Que ya está, lo podemos ver desde acá cruzando el agua, vamos a ver si logramos alcanzar a alguno de ellos. Tal vez el búfalo es de los animales más fáciles de encontrar, porque solo en este parque hay más de 47 mil búfalos. Y justamente hay que buscarlos donde hay agua. A ver, aquí les va otro dato curioso. El búfalo africano dedica de 9 a 10 horas en comer. Imagínate una sobremesa de 10 horas. ¡Gracias!